Es por un en sí la Concellería de Termalismo formalizaban un año más el convenio de colaboración entre ambas instituciones. El protocolo firmado contempla la instalación de un stand de la Concellería en el recinto ferial, así como la organización y financiación del cóctel de recepción de invitados, la entrega de documentación turística y la instalación de publicidad en la ciudad. Otro aspecto de gran importancia en Termatalia es la celebración del encontro de ciudades termais. En este marco se presentará en la ciudad la recientemente constituida Asociación Europea de Ciudades con Patrimonio Termal. 3.000 profesionales de 25 países participarán en la décima edición de Termatalia, que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de octubre.